Más de mi amor Mi que queda na por lado Ta en andén bon y malo Estima, estimavo Más de mi amor Más de mi amor Em que me importa Cambiaco Pero si no estima, estimavo Estima, estimavo Más de mi amor Estima, estimavo Em que me importa Cambiaco Pero si no estima, estimavo Contamos Buenas noches programas de Estima, estimavo También nos vamos a conversar con pareja en real, persona en real, tocando situaciones de vida real, reto en real y más que turco, estimación real. Mi nombre es Herodiz Sein Chocopra, soy psicólogo clínico y también terapeuta de relación a Choice Change and Chance. Y el programa aquí de Estima Estimabu está especialmente para el buen pensamiento sobre el tema de estimación, pero también para encorajar para desarrollar la vida con Abu que y que te sirve Abu y estar en lo de mi hijo. Además, nos tenemos no una pareja, pero dos personas solteras con las que nos vamos a conversar sobre el tema de estimación. Dani y Pauli, bienvenido. Buenas noches, feliz noche. Buenas noches, muchas gracias por el invitación. Un placer, gracias por aceptar el invitación. Para menos nos vamos a conversar y de repente en el tema de la vida, nos vamos a conectar. Nos vamos a conectar con otro y nos vamos a conectar con tu eres, gracias por el bolso y nos vamos a hacer así de medio de nuestras conexión cards de Choice Change and Chance Buffet. Entonces me voy a chavar un tiki, chavar un tiki, chavar un tiki. ¿Quién te va a escorre? Me voy a ir first. All right. ¿Por qué? Ah, ok. Ok, Pauli. Claro. ¿Qué te ha recibido contento y de cómo? ¿Qué te hace feliz y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te ha recibido contento? ¿Por qué te ha recibido contento? Entonces, como quieran, me apante? ¿Por quéУ eso se hace feliz también? Porque abierté en ti. Me apante yo la amor, gente, dólares. Si ahí está así, estoy contento. quarterback Encrito. Daria Con la pastilla, me voy a compartir mi opinión sobreдо que tú quisieras y amigos. que se expresa un mes y un mes de un gremio, de una compañía. Pero ese es un momento dulce. A vosotros, a su papi, sobre el aspecto social de vuestra vida, que obviamente está bastante contento. Si no, si compadre el tema de la vida, que está en el día de 2021. ¿Cuál es tu experiencia con el escenario de dating en Fona? ¿Cuánto tiempo tienes? Tienes 60 minutos, baby. No te preocupes por mí. Ok. La vida es diferente. La vida es diferente. Cada persona es diferente. No hay un plan para funcionar para cada persona. Cada persona es diferente. En el año 2020, la vida es diferente. La vida del mundo es diferente. Si no hay un plan para funcionar. No hay un plan para funcionar. ¿Cuáles son las situaciones? No hay un plan para funcionar para que pueda pasar. que es lo que te cuesta en el modo de papia. Si quieres invitar una persona a un oito, si es un hombre, depende del modo de papia. Si es un hombre, puedes decir que en Buenos Aires puedes ir a un McDonald's o puedes ir a un restaurante. Un restaurant, un fast food restaurant, o puedes ir a un restaurante. Puedes ir a un restaurante como persona a su salud. Puedes ir a un restaurante como un equipo. Puedes ir a un restaurante o a un hombre de 5 o 5 paga en el final de la noche. No es así, pero como caballero sin caballo, puedes ir a un restaurante. Puedes ir a un restaurante. Pero también depende del modo de papia. Como más como persona está en el momento. Ok, ok. Nuestro experiencia y tiene aspectos de un hombre que lo trabaja. ¿Podemos ir a un restaurante? ¿Se puede ir a un restaurante? ¿Se puede ir a un restaurante? ¿O puede ir a un restaurante? Entonces, cuando yo le dije a uno, cuando yo le dije a un restaurante, ¿Vale? No me dice la empresa de un restaurante, ¿Vale? No me dice la empresa para ir a la compañía, Para invitar a alguien. Y me dice que... Si te gusta el restaurante, no es caro pero middle-class. Y si te gusta la empresa, ¿Vale? entienden que van a un fast-food restaurant, entonces yo aquí no me voy a tener como resultado. Pauline, ¿qué voy a tener como resultado? Yo estoy muy confiado aquí, ¿no? Entonces, creí en mí, me voy a ir a una cena, una cena, una fast-food restaurant. Pero a mí, si yo también me voy a ir a mí, y me voy a ir a mi papá, y me voy a ir a mi papá, y me voy a ir a mi papá, y me voy a ir a mi papá. Pero si no tengo 5 años, que voy a pedir mi papá, definitivamente. It will be the date of my life. Pero si me voy a tener una edad conmigo, me voy a ir a mi papá. Si me voy a tener un hombre que me pide a mi papá, voy a tener un trabajo caro, pero si me voy a tener diferentes categorías de restaurantes, pero si me voy a tener un buen ambiente. Me voy a tener un ambiente que es divertido, un ambiente que es conducido, para tener un romance, una buena conversación, un buen ambiente. Entonces, no me voy a ir a mi papá. Si me voy a ir a mi papá, si me voy a tener un restaurante de renombre. Naturalmente, si me voy a ir a un restaurante de renombre, lo está fantástico. Pero si me voy a tener un restaurante de renombre, si me voy a tener un restaurante de renombre, No, no, no... En teoría es otra cosa, de manera polina, que no hay alguna cosa que me gusta, no, que me gusta un lugar, que no me gusta disfrutar, me gusta disfrutar, me gusta disfrutar, me gusta disfrutar, es variar, pero para mí me escuchen a mi persona, me trataba de vivir con la vida. En teoría... No, 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 sorry. Especialmente. Sí, especialmente, es promedio. En teoría, mi guac es un gran guac. Porque sale guac, es más caro... Un lobster, por favor. Correcto. O voy a dar un gallina. No, no, la gallina me está obligada, pero es que guac no me... No me obliga nada. Exactamente, porque me guacan a mi guac, porque me guacan a mi guac y me guacan a mi guac, pero en otra vez, me analizan en mi papilla, es la que es el prime rep, es la que es el lobster, ok, que me han dimitido así que invito a mi saco su voz grande así, o con su voz grande, con mi saco un poco fuerte o con nuestro papá en deliberación, entiende, ah, sorry, a mi papá que así, en mi papilla. Ah, bueno, eso fue, mami de un dirección como esta cuerda, del tiempo de mi papilla estaba en el rato, una amiga, de mi amigo, invitaban a salir cuando llegue a casa, mi papilla me dijo a que iba a comer me dijo, ¿sabes? me dijo mi nombre, no puedo, me dijo, yo, como tengo la gente, me dijo, no puedo, me dijo, no, no puedo comer con ellos, no, no puedo. Yo siempre soy rebelle en un chiquito y me dicen que soy un señor de la porra, me invito a mi. El tema es muy interesante porque yo tengo personas que están como un gol de gara o en un chico, y creo que no es realmente la intención. Yo tengo gente que observar que el tipo de muñe es como un hombre. Y me imagino que no estoy haciendo eso. Si me quedo con un hombre, un crack, un punto en el baile. Si me quedo... Era su análisis. Era su análisis. Era su análisis. Era su análisis. Entonces... Verdad... Quizás hay un lobster que está por kilo. Tanto por kilo. Probablemente no lo haría. Pero... Me quedo con el primer epsilon. Pero... Sobre la manera de vista... Si mi mes por pagar... Y por estar normalmente... Que me voy a comer... Me voy a tomar algo similar... Me voy a sentir que mi mes por hacer algo. Me voy a exagerar. No lo voy a hacer. Pero... Me voy a hacer lo normal. Ahora... Un huevo grande... Está posible. Pero... Se me quedan con el hombre. Me van a tomar algo. Me van a tomar algo. En esa unidad. En esa otra vez. Es que sea una mujer... Es que sea una vez. Lo voy a tomar. Es mucho más. Eemente... Cuando la mujer tiene que estar así... Me va a tomar la persona... Lo voy a tomar. Es mucho más. o si come un angus beef, un prime rib, un tomoc, o si se sienta conmigo. Es decir, no se sienta conmigo. No se sienta conmigo. No, no se sienta conmigo. Ahora, la gente me dice, hay que comer, hay que tener cuenta con la persona que se sabe. Hay que salir y pedir, hay que pedir una gallina, hay que pedir un recording de los papeles en tiempo. Derecho a吃 un horario. Entre el horario y de los papeles. Exactamente, o si te gustan conmigo, o si te gustan conmigo. O si te gustan conmigo, si te gustan conmigo. O si te gustan conmigo, o si te gustan conmigo, o si te gustan conmigo. Si abrens tu pregunta conmigo que no puedes conocer a alguien no sé si es una situación más que es invitarme a salir pero a trope no está me atendiendo con él como Pauline, en un local como Bisa cuando la bomba en el hombre analizan qué tipo de gente me va a escalar y de verla en el local que Daniel te va a volar a tener un tiki ¿E gente tiene la responsabilidad de este hombre, guay y peylo que gente me va a escalar? ¿Eso es la misma que la bomba en el hombre? Si, pero la bomba es que la bomba es que nos va a acceder de este hombre ¿También? Si, pero si me gusta que es una cosa importante, es que si me gusta que un hombre está acercado pero si no te va a acceder, no te va a acceder ¿A la base de qué? Si, si, si te va a acceder, si, si te va a acceder, si, si te va a acceder para que sea muy divertido, pero a mí me gusta mucho que un hombre a su interés. Pero a mí me gusta relativamente mucho. Chances son que yo me toco a un hombre que no me gustan. Si me gustan con amigos, me gustan a cenar, o si me gustan a casa o si me gustan. No me gustan con amigos, no me gustan a cenar. Pero, ok. Pero, interés. ¿Quién me gustan a cenar? ¿La que nos pisa? ¿Cómo te conversar? Pero a veces es algo más importante. Period. En un partner. Para que me gustan a cenar, porque me gustan a cenar que es relevante. Me gustan convesar algo en la news. O algo de... O algo internacional. O sea, no necesitas nada con esa gente. No necesitas nada con esa gente. No necesitas nada con esa gente. También no necesitas nada con esa gente. No necesitas nada con esa gente. Lo que pasa es muy divertido. Pero, es que me gustan con esa gente. No, 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 no. y yo me aprecio un poco más. No, ¿por qué? ¿Puedo ir? Ellos estaban en una salida, como en Francia, pero ellos estaban observando que estaban bien. Ellos estaban en los comerciantes. Ellos estaban en los comerciantes. Ellos estaban en su profesión. Y por su profesión, para mí no me nombra nada ni insulta ni él. Ellos estaban en el saco. Ellos estaban en su saco. Pero que era la buena la noche, en los conversaciones, unter andando de su profesión y me preguntaban bien cómo otros más. En ellos estaban en sanat ambas. Ellos estaban en símó. ¿Para qué ya? Sí, yo también me preguntaba. Pero la profesión no nos llamó un rato. pero eso es todo el problema. No. ¿Por qué es la verdad? No, pero si no hay algo en eso, no hay algunos motivos. Pero hay algo que me gusta. Hay gente que hay que hacer ambicios para algo. Por ejemplo, Hay gente que ha crecido en el trabajo, por lo que hay un estudio. ¿Cuál es un estudio? pero por eso no hay que verlo. Yo me he preguntado a una empresa que me quiere no necesariamente me voy a parar pero me voy a ir a tu para que no tengo que ir a la mesa y entonces y luego el riesgo de salir como el goldegger en la noche me gusta las cosas, lo hago y no me gusta En el momento en que me gustan las cosas, me gustan las cosas. Entonces, no significa que me gustan las cosas, pero me gustan las cosas. Pero, me gustan las cosas. Me gustan las cosas. Me gustan las cosas. Las cosas y las experiencias. Exactamente. ¿Puedo decirle mi primer? ¿Qué es lo que haces? Probablemente... Probablemente... ...lo me... ...lo me no tomé el primer, es probablemente. Pero... No, 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 no. ¿Tienes que no tomé el primer? Sí, sí. ¿Qué es lo que no tomé el primer? No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Pero... Pero... ...lo me da un poco. No, no, no... De la hora de verlo, lo he dejo... Si. Sí, pero no me gusta mucho que me gustan a los que me gustan a los que me gustan. Por ejemplo. Ok, Daniel, ¿cómo estás haciendo? Si reaccionando con el papá y Paulina, cuando se preguntan a los que me gustan a los que me gustan, se que si me gustan a los que 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 me gustan. Si me gustan a los que 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 a ver de qué tipo de gente saca no, 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 no no me distraí no, no, no no puedo hablar de la fiesta pero lo puedo hablar de la biblioteca no, no me entiendo sino como digo, no me entiendo en monstruo papá si me gustan de una fiesta en monstruo papá se no me gustan de una fiesta si me gustan de una biblioteca se no me gustan de esta eso es eso Es decir que hay gente que puede saber que si hay algo que no te matcha con ellos, en teoría de que no puedes hacer un follow-up. Si te dice que vas a comprar un libro de un libro de un libro de la gente. No, pero en un revista de auto, puedes ver el bladero de un libro. Un libro de aquí. Si, entonces puedes ver que hay una mujer que le gusta un libro de la gente. Entonces, a mí me gusta leer como un magazine de diferentes cosas. Nosotros les gusta leer, pero a mí me gusta leer como un hobby, pero esta lección es para leer. Es decir, está bien. Correctamente. Es decir, está bien, está bien. Es decir, está bien, 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 está bien. ¿En práctica, está bien pensado con ellos? Como es el hombre? Bueno, a mí personal sí. A mí personal sí. A mí personal sí. A mí me gusta que me gusta, me gusta, me gusta amante de bailar fiestas. Pero tras mi abuelo a una buena fiesta, entonces ahora aquí no me gusta mucho más. Entonces, en mi amor de papá, si me conoce mucho, entonces me meto con mi amigo, es un amigo que gusta bailar fiestas, entonces, a mí me gusta bailar fiestas, y a mí me dice que no hay una persona que me puede follow a privilégio, porque a mí me gusta bailar fiestas. Entonces, a mí me gusta bailar fiestas, entonces, a mí me gusta bailar fiestas, pero en teoría, a mí me gusta bailar fiestas. Es un struggle, es un breaking. Es una fricción. Sí, es una fricción. Es una fricción. Es un problema. Es un problema, pero depende de la persona, de qué tipo de escenario… Bota la piel. Correcto. Y cómo podríamos vivir, no piensan cómo el niño, cómo el niño, cómo el niño, cómo el niño, cómo el niño. No está notando tantas cosas así, no está parando tantas cosas así, no está analizando tantas cosas así. Pero a mí me da verlo. No, pero de mi trabajo, es un género hombre, como me da encontrar, también es un hobby. Entonces, me da quiero que si nosotros pudimos conversar con el género hombre de una manera más rápida, nos lo hagan como un género muy hobby más tanto cosas, con nuestra cara, con nuestra cabeza, con nuestra cuadra siempre con la realidad. Entonces, si usted quiere, está un hobby bueno para hacer así, seguro, de hacer el camino que usted va a conocer otro. Para hacer papias y papias turcas, papias abiertamente, no tiene cosas atrás, seguro, no tienen cosas que están definiendo y que están importantes para otros niños. No. 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 ¿Puedo ir a un lado? ¿Puedo ir a un lado? ¿De qué te ayudas a llevarte a tu ciudad? ¿De dónde te ayudas? ¿De dónde te ayudas a ir a tu ciudad? ¿De dónde te ayudas de ir a tu自分? ¿De dónde te ayudas a un auto? ¿De dónde vas a un auto? Entonces, por favor... ¿No? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Obviamente, por favor. No, pero, por favor. ¿Por favor favor favor? Sí, sí, sí. Ahá, realmente. Nuestro programa es poco tiempo. No, no, no. Si no… Si people think they've bought you dinner now they're entitled to the goods. Oh yes. For all of the goods. Si pero, I know dating could be awkward pero juist un hombre que te comodó que te sentitón y tu internet… a veces, que tienes que decirle. Que tienes una salud en muchas personas, que tienes las cosas que tienes que hacer. ¿Modales? Como lo que te lo dicen. Si te dan cuenta de que no tienes que hacer nada. Pero tienes que tener que tener que tener nada. Porque, con mis amigos que me hacen, a mi amor, me ha hecho un poco. No, no, entonces... No, 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 me ha hecho nada. Nosotros no me ha hecho nada. Es decir, yo creo que es muy bien, pero yo creo que es muy bien. Entonces, yo creo que hay un comportamiento que me llamó a mi amigo. Entonces, yo creo que es todo esto. Pero después, después, después de esto. Entonces, a ti, me dice, las biasas, las vlindas, las cosas sonas. Ya, las vlindas. ¿Tú, es lo que te esperamos? Cuando te esperamos, te esperamos de la gente solo. ¿Quién eso? ¿Has una noche, ¿y la día? ¿Cuándo te esperamos? No, por ejemplo, por ejemplo, hace una app y a la gente que hace un saludo. Bueno, cuando me dice que también tiene como comentario o reprogramar app, votarme por visa. Está algo que tiene más y más, con gente que no está en el show y entras. Pero, me está más tradicional, por lo que no es mujer. Como mujer, lo que siento es que el hombre realmente está en tuyo. Y cuando no está... ¿Cómo mismo te quiero? ¿Cómo te quiero decir eso? ¿Cómo te quiero decir eso? Como tiene un contexto claro arriba y sí, pero, si quieren, pueden, me adelantan con una idea de que el hombre tiene que hacer el movimiento. En el año 2021, las mujeres hacen movimiento todo el tiempo, pero, yo, 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 yo. No, 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 si, no, si, si. Pero si me parece que soy el enlace, primero que no me salió a hacer algo. Pero, Domi, solo que me interrumpí, Estelí que no se habla en un restaurante, Yo no te lo vi aquí a pesar de que me gusta, no te lo necesito, como te salió al restaurante, necesariamente no te puso así. ¿No te crees como puedo guardarme? Pero si me puso así, sí. Si, no te puso así. No, 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 no. no se va a encontrar buenos modales para comer, para comer y para comer apariencia, apariencia para mí no es una forma, la forma de persona no es lo principal para mí es una persona que me gusta, pero a mí también significa que llega a un cierto punto tú tienes que ser el mejor de ti mismo te mando a dar a un al hit, te mando a dar a un al hit. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, seguro. Pero cuando llegas a un punto que tengo que representar lo mayor de ellos. Porque si hay amigos que tienen un trabajo de cercanías, ahora me presenta, ahora me voy a comer con mi mamá, mi papá, mi mamá, mi mamá no tiene más, pero mi mamá me daba que mi mamá me daba mismys, hay un gran lito. Cuando mi papá, el estilo de escuza, me gustó. El estilo de escuza, Pero mi mamá, mi mamá, me gustó. El estilo de escuza que me gusta. Cuando mi papá Por ejemplo, mi mamá me piensa que me gustó tal y tal, pero no me gustó tal y tal. Antes, me dijo, sí, mamá, no, tu reyes también es una cosa, que me... Pero me dice que tengo que defender. Correcto, correcto. Como me dice. Me dice que tengo que ir a buscar y me etc. Sí, eso es algo importante. Así es que tengo un poco de etica que tengo que hacer con nosotros, porque tengo una frecuencia que no podemos seguir. acakto, a poco la oficina de la gente. Por eso, con esa cosa del hombre, la gente también sale con ella con ella y no hay un hombre. El amor de Dios, ahora nos tenemos un tiempo, juntos, estamos, tenemos un poco de arrabaja. Por acá? Pero no tienes de arrabaja? No, no. Pero me quieres ir acá. Sí. Correcto. Pero no tienes que irme. Correcto. pero bueno... Lo sé, va a salir de la noche, va a salir de la noche. Si, por eso lo haría de la noche con traje de la noche? Claro, claro. Si se c會, como te piensa, de que hagan un placer y un placer. Oh bueno. Si hacele que si hacele que la gente lo hagan un placer y un placer. ¿Esa una persona? Sí, no, 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 no. Si pasa, se te pasa... Pero si esta así mostra que el hombre tiene en tuyo. con otras cosas y bien te juegas a ti. Por eso... Sorry que me interrumpí. Te juegas un poco y juegas. Tienes gente en la línea. A veces me ponemos como un combi. Como viene el nuevo tiempo usted ahí. Entonces, aquí te pasa, me te quiere, no es parte del mundo modelo turco, pero no te quedan animales. No está gente, pero no está... De esta manera, no está business. Un hombre que me gusta, desde el año 2021, desde la pandemia ni nada, no me importa. Está invertido. Está invertido, pero no es el senso, pero el tiempo y la energía. Y la creatividad. Cuando nos habéis dicho, voy a hablar de dos o tres días, you are not that end to me. Pero continúa, sorry. No, pero sí y no. Si y no. 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 No, pero eso es bueno. Sí. Como van a ser multa interés, las cosas de ahí, te diferenciaron los que se no van más siguen o que están y si están depending. Entonces, una persona, voy a mostrar interés a 사람이 mañana, no se daIG, astronomía o respeto de uno Всемeldad, algo así, creo que va a tener que volver a follow up con mi multa, de unas seis semanas, entre ustedes sochas con respeto, al mundo, y pido ahora mismo. y entonces el otro entero y nosotros no estamos con una muerte ayer ¿no? entonces nosotros nos vamos a tener un poco de miedo porque nosotros no estamos con nuestra mente y seamos en cuenta de que estamos interesados no, 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 pero lo hemos tenido pero lo hemos tenido tiempo de lo que a mí tiene un poco de experiencia con nosotros de esta situación, que la gente vive en la historia de la película. Jesús. Cuando se dice que el hombre corre atrás de la gente. El hombre corre atrás de la gente. El hombre corre atrás de la gente. Entonces, si tiene que pasar de la gente y eso no funciona. Yo tengo que ir en vivo. ¿Por qué? Yo, para sobre, tengo que ver con gente en el hombre local. Esto es una historia de la gente. Esto es una historia de nuestro corazón, que es verdad. Esto es una historia de la gente. Pero, si voy a conversar con la gente, con una nota de corazón, que también me ha dejado y me había acostumbrado. Tanto, esto es otra. Esto es una historia de la gente. La historia de la gente está en una historia de la gente. Para mí, no lo sé. Pero... Pero... La historia de la gente es una historia de la gente. La historia de la gente es una historia de la gente. el gentleman y sabe lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer y el comercio es un hobby más que me explico Entonces, a veces se les dañan a mi vida y se les dañan a mi vida. Pero ahora conmigo, esta otra cosa. Pero también es algo importante. Pero es algo que sí que me dañan a mi vida, porque no me dañan a mi vida. si no es el piso, si no es el piso, si no es el piso, si no es el piso. Es que no es el piso. Por ejemplo, la cultura es una cultura. Para nosotros, es un poco más... Trots. O, trots, pero también es otra manera. Es decir, eso muestra la trots. Por eso me meto a Chase para mi porra y a mi mujer. Porque es realmente nuestra realidad, nuestra necesidad de parte de mi mujer. Para Chase y mi mujer, para Gana y mi mujer. Para sentirse más victorioso y para ese. Pero según mi sé que en el mundo en el mundo, no siempre, no tanto, para esos 5 y 6, un poco fuerte. Pero nuestra naturaleza tiene el pensamiento ahí. A mí te gusta, a mí te gusta. Dime parte de mi me gusta con... ¿Boco o bradera? ¿Cómo se me recuerda? No, no con mi bradera. No, 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 no. Me no voy a ver ahora, pero la mi gusta... Porque compromete yo este. No, no, que compromete yo. Pero la mi gusta... Es en realidad la historia, me lo compro de él. Me lo compro de él. Es ok. Es un problema. La manera que yo creo que hay que tener cultura y hay que cambiar. Hay que cambiar. Hay que cambiar. La misma cosa que tiene la gente en amor y tiene la gente muy. Por ejemplo, a mi mujer, una persona latina, una persona latina, me dice que tiene que mi mujer barrigonche, me dice que mi mujer barriga. rica pero en el hombre enana sana modipapia con esta esta soporte y mucha gente mujer enana entonces gente mujer vive según la fuerza de el hombre pero otrobe un gente mujer un gente mujer también se tiene que el hombre enana, el hombre por el bar de gondos, el hombre por el Kiko pero otrobe me tengo solo un poco de comida que la turmerdía ahora y llega a un meinta me tengo solo un poco de comida y como se que otro vende de manera más que me ha dado un poco de comida que me ha dado una misión de experiencia con esta cultura de venezolanos mexicanos y colombianos no tienen todo el mundo, uno tiene todo el mundo tiene que comer en casa, esto es una cultura de la cultura No, pero se trata de la cultura siendo una muestra de la responsabilidad como cazar una bambisa. Correcto, correcto. Es una diferencia en verdad de la cultura. Es una diferencia en verdad. Es una diferencia entre la cultura y la cultura latina. Es una pregunta real. ¿Quién es una mujer latina como un lawyer o como un accountant? ¿En realidad están aquí con las experiencias, con los hombres? ¿Es una mujer latina como un bingo show para buscar una buena vida? Si. Si quieres a life romana, no tienes nada mas buscar el mejor país para mi. Ok, ok, lo que yo entiendo. Si, yo no Anchieto tienen muchas preguntas. Aquí debes decirle a querer reconocer con los hombres!!!! que era bueno a votar 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 compra nesse equipo paulín que manco cien o naco show moda topa el latino la cultura espalda tour con zona pero bota moda topa el latino hope ya que tiene un carrera carriera coco y cita su enfoque de vida cotín o cotín carrera con el bingo show no soy de a busque más o menos país sobre el otro camino depende de situación financiera de país con el reto pero el rey está com a mencionar no saco tivo pidinanta binina costó mexico no tanto pero colombia san domingo venezuela no ti en flux enorme ahora aquí pero e jenico tapini den hope peta en busca un pídasi se bota a boliviana antinan batirato y turistina pero no enfoque para carrera nota dm es un forma un es un cubo que comprar con y ustedes tienen que tener enfoques. Porque tienen que tener enfoques. Porque tienen que entender lo que se va a hacer. ¿Tú recomiendas una de las dos horas? ¿O ahora lo traje? No. De manera muy limpia. Mi visita. Mi visita. Mi visita que hay gente latino, que hay gente de las circunstancias. Y en realidad, los abogados, los businessmenes, tienen que ser bien. Eso es verdad. Y la gente tiene que ser la vida, la gente tiene que ser la vida, la gente tiene que ser el drive de naturaleza. Porque la gente tiene que ser la vida, pero la gente tiene que ser la vida. Para la gente encontrar dos cosas, si leur buscan a casa y un cria que tu sois para el comienzo y tiene una hora para que haya un mes, una profesión, una profesión, una circunstancia, una mujer o puedes hacer tu camino para que haya una persona más que tiene todo el costo que te beses con ella, tu sois para mi hombre o para mi familia y mi coisina Mi amigo me dice siempre que todos los problemas están en placa, porque Beyoncé y Jaycee no están teniendo esta discusión. Exactamente. Porque ellos tienen otras discusiones. Ellos tienen otras discusiones. Ellos tienen otra discusiones. Pero Beyoncé y Jaycee no tienen un poco de cuestionar con Jaycee. Pero es verdad. Ellos decían que hay que tener cuidado. Que solo hay que tener cuidado. No estamos hablando de management. Como hablamos de mujeres. Yo quiero una combinación. Yo quiero una combinación de cultura. Que caminan con mujeres. Por ejemplo, las mujeres latinoamericanas. Por ejemplo, están más machistas con las mujeres europeas. Por ejemplo, las mujeres latinoamericanas. Tienen más... Tienen más pride de un solo pasó. Pasó casado con que va bien. En el pasado no tienen más frutas. Con los tapones. Eso es por mí. Pero... Me gustaría decirles de Unban, está ahí. Pero hay otro... El local de Paulina me dice que hay algo de un besombrado. Yo también conocí a Latino con la carrera de la carrera, tienen top funciones de diferentes organizaciones en Corsau. Y ahora, mi vida es muy parecida con nuestro label como en Corsau. Y ahora, en Corsau, están menos careermindados, menos de focales en carrera de la carrera de la carrera de la carrera de la universidad, y también personas holandeses y europeos, se trata de que a pesar de que mi diploma o no, me escogen para una mujer. Correcto. Así que es para que una combinación de culturas, pero también escogen y necesitan prioridades a la carrera de la carrera de la carrera. que es un hobby importante para nosotros, pero también manejo ahora aquí conmigo, solo para mantener mi entorno, para manejar mi casa de manera cómica, pero también los recursos también conmigo. Para que nos acompañe, también saben que es verdad, las personas que me cuentan ahora que me expectan a que alguien de Humberto tiene cierta comportamiento, no se sabe que es un hombre conmigo, pero hasta un hombre comportamiento de mi amigo, me quiere tener cierta comportamiento que está guardando por la vida. Entonces, ese hombre me quiere decir así, entonces me quiere tener un hobby y fricción, también también hay parte que también hay un hobby que se trata de un hobby que se trata de un tradicionalmente la cultura a poner para nosotros, entonces me quiere tener un hobby y fricción. Me quiere decir que una mujer, a pesar de que una persona profesional, con buena carrera, toda la cultura, de una manera o de otra, tiene un solo para su casa. Entonces, si hay algo que hay que hacer, me quiere decir. No hay una vez que hay que hacer, me quiere decir que hay que hacer un empujamiento, el empujamiento, pero me quiere decir que hay que hacer un solo para el hombre, el hijo, el cachorro, el hijo, el hijo, el hijo. y eso es lo que pasa con el pensamiento tradicional, como compañero y que piensa así, pero para mí, cuando me da mucho tiempo, me da mucho tiempo, me da mucho tiempo y me da mucho tiempo. Pero, no, 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 no. Me da mucho tiempo, y me da mucho tiempo para mí, y me da mucho tiempo para darme tiernos y mi slave. Pero ahora voy para arriba el nivel práctico, ¿no? Por ejemplo, una mujer que dice que está en 40 años y está en su aeropuía en su casa, por eso ya, pero sin embargo, no me dice como el local que está aquí. Entonces te dices, ok, bueno, voy a ir a casa, por el verdadero, prender , para que pueda ir a casa. No, 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 voy a otros. Y te diré, estoy por ahí, voy a otro, voy a otro. En el momento te dices, cuando voy a mi casa, voy a hacer eso. Si, pero es una persona que tiene que tener en charge y que quiere que buscamos un gas junto. No, no me sabe lo que dice. Lo que voy a decir es que es un hobby bueno. Con un hombre que buscamos un gas, o para nosotros buscamos un gas. Si me miras con un costo de ganar, el hobby es que se mueve el gas y el hombre es muy bien. Sin embargo, el hobby es muy malo. El hombre es que no tiene que tener un pedal de cada mamá para que se mueve. Para que la mamá para que se mueve. Para que la mamá para que la mamá para que se mueve. Pero eso es para un show diferente. En realidad, lo que voy a decir es que un hombre que buscamos un gas. Y el hombre me dice que no, si quieres que nos buscamos un gas junto a nosotros, a mí, sería la música en mis ojos. Ok, ok. A mí lo voy a dispensar. A mí lo voy a decir aquí. ¿Seguro no? Mi placer. Si a mí tiene mi gas, el amor de papi, a mí me va a la casa de mi mamá. Si a mí me va a decir, a mí me va a ir a la casa de mi mamá. Si a mí me va a ir a la casa de mi mamá. A mí me va a ir a la casa de mi mamá. O sea, si a mí me tiene mi gas, sí, si a mí me tiene mi gas. No tiene sentido, aquí en realidad, a mí me tiene mi gas. Pauza. Pauza. Con tu respeto. Ahora tengo una obra de mi casa con mi mamá. Mi sabo. Mi papá y mi papá y mi papá. ¿Eso ha dado un mensaje? Sí. Ha dado un mensaje a todos. Que hay una obra de mi mamá. Si, si, si. Si, si, si. Un conocimiento americano. Había que nos traje un tiempo. No mi papá y mi mamá. Fue algo extraño. Hombra en la corazón, se vive en casa ... Un hombre, se sabe. Si, en general, está en Cuba. En América, un hombre que vive en casa de mi mamá. Si, no es muy fuerte. Si, cuando era educativo de una edad joven, él vive en un apartamento. Hay que hacer un apartamento. Hay que tener tres uniformes, tres partes, que es realmente lento. Entonces, en el corazón, la vida es un covón. Correcto. O siendo un covón. A mí me parece que es una cosa que es una cultura. Sí, pero me parece que es una realidad. ¿Es una realidad? ¿Es una verdad o no? Bueno, si me voy a poner una verdad o no, me voy a poner una verdad o no. Eso me voy a poner. Pero... Tuve una verdad. Hay muchas veces que tuve una verdad. Pero es menos estigmatizado por un hombre. Pero es... ¿Para sobre el hobby? ¿Para qué te piensas? ¿Abo? ¿Abo Paulín? ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas, Abo? 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 ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas, Abo? ¿Qué te piensas, Abo? ¿Qué te piensas, Abo? ¿Papas? ¿Qué te piensas, Abo? ¿Qué te piensas, Abo? ¿Qué te piensas, Abo? ¿ senin tas de maques buena? Pero que es tu punto y se piensas. Y si va a pasar con el mismo hombre y el otro hombre, y un hombre. Entonces nos parece que es muy sencillo. Tenemos aquí. Pero tenemos aquí, tenemos aquí. Entonces, tenemos aquí. Aquí tenemos aquí. Y aquí tenemos aquí. Ya sabes, nos vemos. El marido es muy bonito. y la gente se ha dado un poco de tiempo para que la gente se ponga en disposición y la gente se garantiza que la gente se garantiza que no se interesa de una esposa Daino Yo me he visto que cuando salí de casa, mi mamá me hacía cocina mi no tenía cocina, yo tenía que cocinar y la gente me lo hacía y yo leía, 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 yo leía que me limpia la casa y la cocina. Me avisa hoy que la responsabilidad de casa está ahí junto. Eso está arriba y es tópico. Pero mirando que es tópico de viva de casa y mamá a verlo, no está sacando nada así. A mi amor de papi, mi mamá hacía mi turística para que me saliera casa. Si me levanta gente y mecherá a mí me diera más, me encargo自己, me saliera más. A mí me diera más. Si me diera más, a mi mamá pone a cierto nivel. Me diera más, me diera más, para que llame años. Eso es que no está creando prins. Cosco no está criando un par de prins. Ok, voy a crear un prens natino, voy a crear un prens con la modipapia que está en la modipapia. Voy a bailar un pano y ver todo bien, todo el color de pano junto. No, esta sorterna. Esta sorterna. La pone blanco a par. Si. Que mende ahora y nana, que mende ahora y nana, fue ahora en la modipapia. Y crea cierto de prensa y nana, y prensa también ahora y nana, te va en la modipapia. Si. Si, si. Si. Si, 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 si. Pero si es, si, eh, 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 adquirir una persona, una mía de casa, que te sorterna pano, ¿está bien? Si, es bueno, pero si te encuentres un prensa, si, eh, 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 eh. Pero si, eh, 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 adquirir una persona, una madre de casa, que te sortera pano, ¿está bien? y tengo que servir y tengo que servir en mi mamá y papá para mi no hay camisa caro en mi mamá y papá con que estaba bien o que estaba mal cerrada o si buscaba que no puedo irse a mi mamá me daba una ropa y otra vez si está en la bolsa es tranquila puedes tirar un par y pa y tengo el uniforme y comité no presto y no entiendo y me hice una vez No hay problema, hay una máquina que está abierta. ¿Verdad dónde? No sabía que hay una máquina que está abierta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Basicamente, Paulina, su pensamiento, que es una persona que vive en mi mamá, que es una prensa, que no puede ayudar a su culpa. Entonces, la mamá está completamente abierta. De mi caso, sí. Pero hay otro caso, que es verdad, que es otro. Pero en este caso, vamos a parar, estamos en Ibiza, Paulina, y en mi caso, es un rupo. Sí, es un diámetro. Pero por eso es un único caso, pero en verdad... No, pero te más, te más, te más. No, no, te más. No te más, te más si te quiere, pero... No te más, te más. No, 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 no. No te más, te más. No te más. No te más te más, te más, te más. Mi que quedan apolado Ta en andén bon y malo Estima, estimabo Manemo también te valorabo Y mi que limpo cambiabo Pero si yo estima, estimabo Estima, estimabo Manemo también te valorabo Y mi que limpo cambiabo Pero si yo estima, estimabo Estima, estimabo